La multiplicidad de eventos que hemos tenido que programar, justo por la demanda que se ha creado y nos parece que ha sido un ejercicio, además, que han cobrado juntos y que creemos que pueda continuar en los siguientes años. Yo me resta solamente agradecer al rango, a Laura, al primenio y a todos los que han estado colaborando con nosotros nuevamente en el desarrollo de este festival. Los detalles sobre autores los pueden ya consultar a quien que oye la página web que fue creada específicamente, como todos los años, para Huellas del Crimen. Si ustedes pueden ver en el buscador Huellas del Crimen, aparecerá, está en el enlace de GoMX, está en todos los detalles, incluso las inscripciones a algunos talleres. Debo decir felizmente que prácticamente desde que se abrieron las inscripciones a los talleres hemos tenido que en algunos ampliar la matrícula y en otros definitivamente cerrarlos porque está teniendo mucha demanda. En menos de una semana, por ejemplo, llenamos la capacidad de dos de ellos y eso hablamos desde un festival que está siendo ya esperado en su entorno. Tenemos muchos autores exageros, como ustedes van a ver en esta página. Tenemos una representación bastante buena de autores latinoamericanos que van desde México hasta Bolivia. Tenemos la presencia de un autor sueco que está teniendo mucho éxito en su país. Está, por supuesto, en el plantel, en el colonel. Y yo quiero subrayar sobre todo la presencia de figuras tan importantes ahora que además, con las que además era muy interesante conversar justo en esta época como Claudia Piñeno, que está muy involucrada en algunos asuntos políticos de su país que finalmente tiene que ver con decisiones del Estado que pueden afectar a otras regiones de la herança, la propia Argentina. Bueno, me voy a agradecer a María Mancha también esta felicidad, también desde el programa de la Secretaría Público de Lima poder tratar de este festival que creo que va muy bien durante tres años, ya está en el proceso de consumación. y bueno, pues cada vez hay mucho más gente interesada en participar, muchos más asistentes, pero sobre todo también participantes, digamos, dentro de los entrevistas, mujeres, etcétera, que son gente de mucha calidad, de mucha calidad y que bueno, son asistidos en este festival. Y bueno, yo más quería darles detalles de artes comunitarias, que nos traerán algunos detalles del programa, yo más quería contarles que me parece que algo interesante es que les traer esta interacción que se da con el público, en el sentido de poder no solo hacer un festival que va con el diálogo de aquí para allá, sino que hay esta interacción con el público del cuadro de Govencia Marina, se juega un poco, ¿no? Se juega un poco a poder tratar de resolver algunos casos, participar en talleres, participar en conferencias, etcétera, y eso fue ese momento en el festival. Por otro lado, bueno, pues, Govencia Marina, el espacio, creo que es el mejorado de la zona de Govencia Serial, Policía Centro de las Artes, que pues tiene un espacio como este como para poder dilucidar un poco, jugar para este asunto de los policías, y trastornos, y criminales, etcétera. Y bueno, es un sentido porque es un sentido muy interesante. Por otro lado, bueno, los escritores de la organización se incluyen en este festival, o sea, tienen muchas actividades interesantes, el Centro Histórico de San Luis está ya, como es el mundo, es uno de los centros más en vicios históricos, en uno de los nueve estados de la organización se incluyen en la organización de la organización. Entonces, les doy la persona que le pudiera acompañar.